hasta los dueños son parte del servicio, pero es para dar ejemplo. Y ahí está la doctora Almonó, oftalmóloga y médico. Ah, los que están de fiesta en la Casa Michelle, con 37 años y un paquete de sucursales, fruto del trabajo de los que están haciendo. Tenemos dos sucursales aquí en San Francisco, en la calle El Carmen, esquina Salome Ureña, y en la calle San Francisco, esquina, ingeniero Leandro Guzmán. Casa Michelle, y ahora el señor Pununón está comparonísimo, porque tiene vehículos nuevos para viajar y buscar paquete a Santo Domingo. Ahí está el señor Hidalgo, llámenlo al 290-4006. Y un saludo especial al autodidacta Radamés Reynoso, parte de los asesores de este programa, la gente que yo llamo para pedir un consejo, ahí está Radamés Reynoso, el autodidacta. El Agua María yo la uso no como publicidad, sino la utilizo como parte de mi alimento espiritual. La farmacia Esther, mi farmacia, tu farmacia, ahí es que yo recibo el producto de mi seguro, y si quiero pagar desde mi casa, yo uso la tarjeta. Y si quiero mandar una foto por WhatsApp, entonces yo uso el WhatsApp al 829-616-829-616-5224. Farmacia Esther, mi farmacia. Señores, esta semana la prensa a nivel nacional, díganme si está listo el trabajo, esta semana la prensa a nivel nacional ha hecho eco de algo que en este país es desorganizado, en otro país es una noticia, aquí es una vaina más, y es que mataron un preso, estando preso en la fortaleza donde están los presos, mataron un preso con una pistola, que se supone que donde hay presos, lo único que pueden tener pistola son los militares, y hasta con su tecnología para que no vaya a ser que un preso le coge el arma y haga un rebú con el arma quitada a ese militar. Pues esto ha recorrido el país y ha recorrido el mundo de que mataron al preso. Según veo en la prensa algunas cosas de las que han salido con carácter subjetivo, que este preso lo mataron para robarle, y uno se pregunta, entonces de donde diablo este preso, tiene cuarto dentro de la cárcel, donde está preso, y la cantidad que dicen que ese preso le robaron, es 500 mil pesos, premio mayor, o sea que esto es un desastre de país, aquí que no me lo pinten de otra forma. Entonces este preso, lo mataron preso, otro preso con una pistola, que no deben usar los presos, pero lo mataron con la pistola, por supuestamente robarle, porque este preso tenía 15 años, en la cárcel, y en la cárcel hay presos que hacen negocio dentro de la cárcel, algunos tienen por ejemplo colmado, otros venden comida, otros venden drogas, otros venden la lotería, otros venden, o sea que es, es un centro de prostitución la cárcel dominicana, o sea, son centros comerciales que no han dado muestra de que hay actitudes de disciplinar a todas estas instituciones. Entonces, a ese preso que lo mataron, como lo mataron por robo, las hijas tienen informe de que su papá, estando preso con 19 años, tenía un dinero guardado, ya eso se sabe, la prensa dice que lo mataron por dinero, porque el señor prestaba dinero, hacía arreglo, y hacía cosas dentro de la cárcel. Ustedes van a ver, van a observar, algo que realmente da pena, da coraje, da sabiduría, da como duda, ¿qué es esto? ¿a quién están llorando? Uno se pregunta sin la maldad, sin que Dios lo perdone a uno, pa, 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 por eso me gusta ser católico, pa, pa, problema resuelto. Los católicos, pa, 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 y resolvemos todo. Entonces, pa, 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 entonces nosotros, en esa situación, déjame ver si es que mi hija me está viendo. Buenas. Aló. Está en el aire. Dime, mi hija. ¿Tú está en el aire ya? Ah, no, que estamos aquí en la casa de la infancia en Puerto Plata y te le queremos enseñar. Está en el aire, pero me están viendo. ¿Tú está bien? No, ahora mismo estamos en la casa de la infancia de Tía Blasigna en Puerto Plata. Ok, perfecto. Ya está en el aire. Está bien, está bien. Te mandamos la foto. Está bien, mi amor. Mi hija desde Puerto Plata. Entonces, las hijas se hicieron la idea de que su papá, según le habían dicho, tenía cadenas de oro, guillo de oro, reloj muy caro y se había hecho de un capital. A las hijas, buscar la maleta, ustedes se van a dar cuenta que usted no sabe si están llorando al papá o a la maleta que está vacía. A Dios que me perdone, ay Dios mío, porque, pero es que se ve, es que es visible, es que es extraordinariamente visible cuando la policía, la guardia, le entrega la maleta. Las muchachas, se ven que son muchachas jóvenes con cierta inmadurez y se abrazan a la maleta gritando a su papá, pero no se sabe si gritan lo que hay dentro de la maleta o lo que faltaba en la maleta. Verán ustedes desde su casa y hagan su propio análisis a quién lloran las muchachas, al papá, a la maleta, lo que había en la maleta o lo que faltaba en la maleta. Háganse ustedes su juicio y los que somos católicos hacemos esto. Pa, 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 pa. Y ya háganse su juicio. Observemos, en la noticia de Telenor este caso visible de que realmente yo me pregunto a quién diablo lloran, al papá, a la maleta, a lo que...